y empezamos ha pasado bastante tiempo que no hacía uno de estos ah, viste y pensé que iba a llegar tarde pero pues, llegó más temprano de lo que pensaba el costo me salió en las últimas dos cajas que compré creo que fueron 60 dólares y esta me salió 72 un poquito expensive para algo que no compro todo el tiempo ustedes saben pero pues, ustedes saben este es Big Bang Booster Pack número 4 ya ustedes saben, tengo otro video ahí también que hice con los Limit Break Super Saiyan 4 Goku y Vegeta y este es con UI Capsule Corp UI Goku así que, vamos a abrir vamos a ver que hay que podemos encontrar y por supuesto, si les gusta no olviden de suscribirse al canal denle like o like si no les gusta si eres un fanático de Dragon Ball Heroes y te gusta coleccionar las cartas porque, sé que está está la World Mission en Switch que debería haber más expansiones por supuesto o sea, vamos a abrir la primera mitad por supuesto y aquí hay como 10 paquetes 1,2,3 3,4,5,6,7,8,9,10 ok 10 paquetitos aquí vamos a ver que nos que nos podemos encontrar por supuesto pude haber comprado el de el de Bellito pero mi hermano el de Bellito de mi Breaker por lo menos esa caja está casi en 100 billetes 100 ok no sé es muchísimo muchísimo para para una caja así ¿me entienden? ok so no sé cómo bueno voy a empezar desde hacia abajo y ok vamos a abrirlo por aquí Super Saiyan Blue Bellita este no sé si este este es el oh no este es el Blue Evolution Vegeta vaya vaya magnífico bello 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 vamos a ver la próxima carta que tenemos aquí y es Supreme Kai con Sinopan y Sinotrunks y es un triple attack si es un triple attack attack card es un Berserker y tenemos a oh Hero Majin Vegeta que yo creo que es un counter unit si no me acuerdo me gusta me gusta me gusta el art se ve bastante bien espero que lo porque se vea bastante porque obviamente estoy grabando de mi teléfono vamos para vamos para el próximo package entonces ok ok no sabemos y aquí tenemos a ok tenemos a mister perfect cell espero que se vea bien eso es lo que enfoca tenemos a mister perfect cell oh un Z ability este se ve un y a veces se me olvida super saiyan goku este es super saiyan 2 si si super saiyan 2 goku no se si se tiene que ver bastante bien eh y si hago así no jeje ok tenemos a super saiyan 2 goku buen art y oh oh super saiyan 4 zino goku y shino vegeta y parece que parece que son un eeo eeo energy y son que oh ok ambos hacen el double dragon fist nice very nice espero que la la calidad de de esto se vea bien me tiene me tiene algo preocupado así que no tengo un setup especifico o especial como para ustedes saben para este tipo de cosas porque no es algo que haga todos los días ok próximo oh se me fue se me fue se me fue jeje tenemos otro otro cell zino trunks es un ok es un double attacker ok voy a mover esto porque ya he repetido y quien mas lord verus nice un hero verus que es este oh cataclismo es no me acuerdo es muy 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 bastante bien ok vamos a ver con el next pocket vamos a ver quien mas me puede salir por aquí si quieren ver mi coleccion dejeme saber porque aparte de los booster packs también tengo otra que he conseguido en el pasado y empezamos con little pan wiz y la ultima carta es este mob boss mira me gusta me gusta como se ve mira se ve la vestimenta se ve brutal el gold bastante diferente asi que eh vamos a hacer esto vamos a voltearlas aquí para no estar matandome tanto dándole dándole tanta vuelta ok esta fue dificil de abrir bueno y vamos oh capsule core vegeta hold on aqui estan en blue obviamente esta en blue pero no esta en no esta en el berserkel parece como si estuviera en super seiyan 3 este y es un superstar sabes una habilidad bastante buena un hero próximo tenemos a piccolo que es piccolo ok es un wishing ok es de los de ese del segundo turno segundo turno tercer turno que usa la esfera del dragón y oh oye que es esto super saiyan 3 gt trunks wow la voy a intentar wow se ve brutal esto es una de las cosas de porque me encanta dragon board heroes heroes por cosas así yo se que a veces la gente habla habla basura sobre el corto anime pero pues es mejor tener eso que tener nada asi que eso es una de las cosas de porque me encanta heroes desde que empezo de todo you know ag jumping you know ustedes uno sabe que ellos pueden llegar so es que toriyama no quiere hacerlo ok otro seo repetido piccolo y super saiyan 4 zino vegeta ya voy a poner la repetida la voy a poner la parte very nice que es el mmm esto es una habilidad nueva lo que pasa es que es con kibulas se ve me gusta en verdad que si próximo paquete vamos a ver who's the next one who's the next alright saw it's a freaking piccolo again what is this dohkan que es esto the dohkan ok otra tenemos a piccolo bang super gogeta super gogeta super gogeta super gogeta energy type y que es el mmm este icono este icono también es nuevo para mi no lo no lo había visto tampoco ok mmm vamos vamos con el otro ok ya vamos por la ya vamos por 10 minutos que no está tan mal vamos extremadamente bien obviamente ya cabe de ver la carta ok tenemos otra repetida de trance demigra nice y gohan ultimate gohan ultimate gohan all mystic gohan muy muy buena ah no se que la hace porque ese estan saliendo como que iconos nuevos y de verdad que los no los reconozco mucho eso es algo que tienen que hacer hacer el update a world mission porque hay cosas que tienen que añadir ok here we go oh ok golden freezer parece como un chibi no se porque bro vamos a ver si golden freezer se ve se ve se ve como un chibi quien es el proximo wiz otra copia de wiz y recientemente salió en dokkan full power freezer es un seal card nice y es que hace oh es cuando hace el destruction disc jaja very nice very very nice very very nice ok vamos ok ya se fue la primera mitad vamos vamos ok ok y otra vez tenemos a pan a un hero paraguas y super saiyan 3 gt vegeta ho 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 nice nice y es un dragon fist también ok ok ya terminamos con la primera faceta no go no este goku todavía bueno vamos a ver la proxima 10 paquetes que estan aqui vamos a ver vamos a ver no se cuanto sale ese goku esa es otra cuanto en cuanto no estoy seguro vamos a ir y oh ho ho ok gt super saiyan 3 goku y es cuando lo hace el kamehameha nice me gusta me gusta falta gt gohan y gt goten ok tengo otra copia de supreme kind of time con signo trunks y signo pan y otro super saiyan 3 trunks gt bueno vamos por aqui vamos para el proximo el proximo paquete y vamos fia otro super saiyan 2 goku otro blue vegeta y otro main vegeta todas repetidas toditas repetidas vamos para el proximo rapidito no abre ok ah ya lo vi otro vegeta mas golden freezer oh míralo aqui el main card ultra easting omen goku wow bello 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 es un hero card con 6 para super very nice very nice me gusta esto es una de las cartas que hay que ponerlo en sleeve rapidito rapidito ya me pregunto que mas hay porque usted que consegui a los limit break goku y vegeta tambien saque el dark janemba solo que puede caiga algo aqui escondido no me acuerdo no me acuerdo el nombre de ella alguien me lo tiene que acordar porque yo se que ella es como que la mano derecha de demigra la secretaria tenemos a otro vegeta repeat al igual que el dragon fish goku y vegeta déjame acomodar las cartas repetidas ponerlas aparte por supuesto ok hi mom ok that's one vamos para la proxima kamehameha y fia oh ok kamehameha goku y gohan del torneo del torneo of power interesting double kamehameha otra repetida oh mira un giant no no tenía mucho de estos giants you know grey ape baby interesting interesting de verdad que de verdad que ellos tienen que localizar heroes de verdad que localizarlo más profundo en manga cartas en todo bueno un parque autotrons brooly here we go big sexy mud broly ok nice voy a ponerla aparte junto con junto con un cubo me parece que es un very very una carta bien bien rara este ok 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 no quiere no quiere abrir el condenado ok ahora si ya nos puede el próximo y sal oh my god que lucha bueno otra repetida de wiz ajá hey ya y beers otro repetido tres cartas repetidas continuas cuantos paquetes me quedan gente tres tres paquetitos me quedan así que vamos a terminar esto voy por la marca de 16 minutos eso está bueno eso está bueno de migra de nuevo gt goku y majin vegueta ok próxima car oh próximo paquete y es ok no trajo gohan goku de migra y tío hearts very nice very nice bueno vamos a poner esto buenas hearts junto con goku y broly último paquete here we go kids y vamos con gondon frizzle gt goku y mira ok estas fueron las cartas que las últimas tres no hay más ninguno ok ok gente aquí voy a dejar las tres 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 porque puedo decir que son buenísimas por supuesto here we go here we go y broly vamos a ponerlos bien ok ahí tenemos bueno gente hasta aquí llegue yo una buena marca de casi 20 minutos de abriendo paquete espero que hayan disfrutado no olviden de suscribirse al canal dale like si quieres ver más de esto por supuesto así que los quiero un montón dependiendo del día de este video fin de semana maybe así que los veo luego gente se me cuidan bye bye